...nos dice por qué. Cocodrilos momia. Ese fue el sorprendente hallazgo de arqueólogos españoles. Cinco cocodrilos completos momificados y muy cerca de cinco cráneos. Todos en perfecto estado a pesar de que los habrían puesto ahí aproximadamente en el año 304 a.C. Fueron encontrados por arqueólogos españoles de la Universidad de Jaén, entre ellos Patricia Mora y José Luis Pérez en 2019, en Cubet el Hawa, necrópolis ubicada frente a la ciudad de Aswan, en Egipto, a unos mil kilómetros del Cairo. Los cocodrilos momia fueron entregados al Real Instituto de Ciencias Naturales de Bélgica para autopsias. Investigadores como Bea de Cooper y Wim Van Nier dictaminaron que son de dos especies, la del Nilo y la del Oeste de África, y medían entre 3.5 y 1.8 metros, que fueron ahogados o asfixiados, sin hacerles ni una herida, después puestos al sol por un prolongado periodo y momificados. Se maravillaron porque uno aún tiene gastrolitos, también por lo bien preservados que están los colmillos de uno de ellos. Los arqueólogos como Vicente Barba Colmenero, dicen que fue una ofrenda para el dios Ovec, un dios del agua y la fertilidad con cabeza de cocodrilo. Con la información, los arqueólogos continúan su trabajo para que el mundo se reencuentre con la necrópolis de Cubat, el Hawa, donde además de humanos momificados, hay cocodrilos momia. Marco Morales Ferrero Fuerza Informativa Azteca Daniel Sergiado, adelante, bienvenido, adelante con los deseos.